¡Huevo Lento Biker! ¿Cansada de llegar siempre tarde a tu trabajo? ¿De tener que levantarte temprano para esperar el transporte público? ¿Harto de perder tu tiempo en el transporte público? No te preocupes más, del 1 al 6 de junio aprovecha las super promociones que Bento te ofrece en su Hot Week para equiparte una moto y jamás volver a sufrir en tus traslados al trabajo. Aplica en términos y condiciones, consulta los detalles en la descripción del video. Disfruta la vida en moto. Con Bento Motorcycles y su Hot Week, ¡no lo dejes pasar! Todos que show, bandita, ¿cómo están? Soy Rode Woneando Biker, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues ya nos encontramos aquí en el test, en el test drive, la prueba de manejo de esta belleza, la Pulsar 250. ¡Eso! Pues miren, todavía no está sentada obviamente, pero ya le estamos dando saborcito, ¿no? Se siente bien, ¿eh? Se siente saborzona. Buena sensación, digo, ahorita que me acabo de subir la moto, es la primera vez que me acabo de subir. De hecho, ya tiene rato aquí en la casa, pero no la había manejado yo. Bueno, está bien suavecito todo, porque también está nueva, ¿no? Pero todo está bien suavecito. Y Clutch, parece como Clutch asistido, ¿saben? Está bien suavecito. Los mandos, están bien padres, la neta, me gusta. Tienen buen tacto, la neta, buen tacto. El grip también del puño está sabrosón. Los espejos alcanzan a ver bastante bien. Rebase sabrosa como jugo de manzana. ¡Hija! Me gusta, ¿eh? Añadir por los frenos trasero. Oye, el tercero falta, el tercero falta. Ahí está. Ah, que tengo que agarrarle bien el freno. Exacto. Ok. Mejor que me queda un poquito el trasero. El delantero frena bien a secas. Bien a secas, ¿eh? Bien a secas. A ver, vamos a ver, vamos a ver otra vez. Puro trasero. Ah, pues frena bien. Delantero. Frena bien, bien, creo que frena bien. Frena bien, pero creo que podrían frenar un poquito mejor. Ahorita checamos los discos de qué tamaño son. Creo que no están tan grandes. Pero, ay, está bien ágil la moto, ¿eh? Me gusta cómo despega. ¿Saben qué? La reacción es muy rápida. Por tema, yo creo que de inyección. Ah, ya vieron que hace poquito estábamos hablando de... Bueno, hace poquito, creo que la semana pasada, antes pasada, saqué un video de... Ah, la retención de caja. Ah, sabroso. Ya usando el freno del motor junto con el delantero y el trasero, se siente bastante sabroso. Ay, me espanto ese. Y ese pie, bebe, bebe. Aquí hay muchos bachecitos. Amortiguación. ¿Qué tal? Ah, está buena. Está... Está relativamente suave. Suave y está bien. Me gusta. Sacándole Electra. Cuarta. Me gusta que tenga la... La velocidad engranada. Eso está padre. Y la hora. Se acasa a ver muy bien el... La velocidad de ahí. Ah, me encanta la retención de caja. Muy estable. No se mueve ni para la derecha ni para la izquierda Todo muy bien Me gusta, me gusta Fíjense, le he frenado así con contundencia Y no he sentido que entre a la vez Muy, muy buena moto Vamos a entrar aquí a la izquierda Esa, rica, miren ¿Qué ves acá en las curvas? Se siente muy segura Rico Los espejos se alcanzan a ver bastante bien Está orejoncita El asiento Digo, ahorita ando jugueteándole mucho Para acá y para allá Aquí está medio mojado Aquí luego el piso sí está mojado Y este piso, ¿saben qué? Es como muy resbalosón Y luego que las llantas son nuevas Fue hasta que me veo un poquito más relajado aquí, amigos Ah, les comentaba del asiento Ah, el asiento se siente Un poquito durito No se siente tan mullido Digo, tampoco este No siento que sea un potro de tortura No lo he manejado mucho tiempo No siento que sea un potro de tortura Pero se siente mullidito así Pues rico Más de que se siente bien Y hay mucho espacio Como que siento que está muy grande El asiento para adelante Y para atrás siento que hay mucho espacio Aquí en la parte de abajo no se alcanza a ver Se ve súper justo Como entra ahí el manillar Junto con los Con los Como que arenadito Que tiene la moto Está bien, perdón Estaba viendo que tiene ya Su puerto USB acá abajo No se alcanza a ver Está padre, ¿no? Para conectar ahí y cargar El tablero La verdad es que Se alcanza a ver bastante bien No está ni muy abajo Ni muy arriba Creo que está en la posición perfecta Dirección a la izquierda Dirección a la derecha Se sienten bien Duritos Les comento El tacto del gas Es bueno, ¿eh? Es bueno Obviamente La inyección Se cambia muchas cosas Lo que estábamos platicando Hace poquito De cuál era mejor Si la Pulsar 250 en este caso O la Hyper Pues fíjense que Es que la Hyper Siente muy estable Se siente bien poderosita Siente saborzona Esta se siente un poquito más ¿Qué será? Pues más ligera Se siente más ligera Es que la respuesta del gas Es totalmente diferente Yo creo que eso Es lo que hace la diferencia La respuesta del gas Se siente muy fácil de llevar Yo pensé que estaba más ancha Porque me habían comentado Que la siente estaba más ancha Y no sé Pero esta yo la siento muy bien Obviamente la Hyper Si es un poquito más bajita Esta siento que está como Como más arriba Pero no me da esa sensación Como de Ay No sé si les pasa Que luego que están tan arriba Es como sensación rara De curveo, ¿no? No, me gusta como se siente Vamos aquí al rebase Ah, me encanta Como Fíjense Estas Estas Velocidades Entran muy Muy japonesa Vamos a decirle así Muy mantequillosa Eso 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 me encanta La neta Digo nada Que ver con otras marcas No vamos a decir nombres Pero Dejan marcas chinoas Que híjole Encontrar una velocidad Es un triunfo A veces Es un logro Ah, en esta No, eh Viento Para arriba Para abajo Retención de caja Bien El freno Tengo como que el freno Tengo dudas Freno Freno así Extremo A ver No entra La vez Está muy buena Vamos a ver A qué darle Vamos a jalarle Sabrosa La respuesta Es muy buena Me gusta Me gusta El freno Tal vez Falta un poquito Un poquitito Nada más De ahí afuera Bastante bien La motito La agilidad La manera De cómo se lleva La moto Para la izquierda Para la derecha Me gusta Se siente muy bien Creo que No sé Me gusta Me gusta Hasta para comprarme una Esta es de mi papá Pero Estaba pensando En cambiar Pues la Crossmax Por otra moto Otra moto de ciudad Y la Crossmax Pues seguir dándole al cerro Obviamente Pero también Quiere una para la ciudad No sé Si esta Podría ser una opción O sea Mi papá me dijo Pues igual Ya ves Armate Se siente bien Me gusta Y creo que Este Así que Este motor Es más que suficiente Para Pues para andar En la ciudad Sabes Aparte Ya es el 250 Tiene rines Rines Bueno Tu rines de aluminio Obviamente Entonces te ponchas Una inyeccioncita Te llevas tu latita Esta para inflarla No sé Está muy chido Ojalá Bien Bien hacer No Pues la verdad Es que para ciudad Está perfecto Esto Yo creo que No necesitas Pues más A menos que Hagas unos rebases Súper intensos Y lo que es Pero no Se lleva muy bien A pesar de que No hemos encontrado Tráfico Y andamos acá En la ciudad Prácticamente Lo será Para eso Yo creo que Obviamente También puedes salir Acarretada Con esto Porque con todas Las motos Se puede salir Obviamente 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 Si creo Que le costaría Un poquito De trabajo Ya saben Subidas Y eso Creo que son Veintitantos caballos De fuerza No recuerdo Cuántos son Bien ahorita El peso También Se siente Muy ligerita Y vamos a agarrar Esta corpita Así Esa borrota Y este Que No manches Me gusta Me gusta Está divertida La moto O sea Si me está Divertiendo Manejarla Para hacer Una pruebita De manejo Déjala Muy bien O sea Ven como La agilidad Con la que Puedes llevar La moto Pues La verdad Es que Yo no No recuerdo En algún momento Probería La pulsar 200 Demasi Bueno También Pero creo Que Se siente Muy parecido De manejo Yo siento Buena calidad En la moto Se siente Bien Me encanta Que está Súper Delgadita Se mueve Para la izquierda Para la derecha Tiene mucho No se No me fijan En la radio De giro Esta lo vamos A probar En un estacionamiento Me gusta El sonido De la escape También Oye Soy de agradable Soy de agradable Así rápido Porque hay unos Que ya saben Que luego Están bien Bien durísimos Desde Desde que Viene la agencia Este soy bien Digamos Que mi chica Tiene La La Dominar 400 Soy como Más ronco Esos motores A pesar de que Igual Es un Mano cilírico Nada más Que ya saben Del 3.73 cm Cúbico Es algo así Es el derivado Del 3.90 Y soy roncoso Esto también Tiene una sensación Como ronca Ronca Pero me gusta Vamos aquí A meternos Al estacionamiento Un rebaste Sabroso Eso El freno El freno Creo que El freno Me gusta Un poquitín Un poquitito Más Me gusta Cómo se lleva Hija Esta motita Yo creo En un cartógrafo Va a estar bien divertida Yo creo que Si se presta Pues miren Rápidamente En realidad De giro Esta Pues no sé Luego para andarse Ahí filtrando Eso sí Tal vez un poquito Más grande Hubiera estado Perrón La neta Pero bueno En los comentarios Que les está pareciendo Esta moto La verdad es que A mí Pues me convenció A ver Está en primera Bajo la pata Se apaga Ah Muy bien Sistema de seguridad Perfecto amigos Wow La verdad es que Esta moto Me gustó Creo que quiero una Amigos Déjenme en los comentarios Si les está gustando Esta moto No les gusta Les parece buena moto La verdad es que No Creo como que Fue un lanzamiento Que Bayash No le puso Tanta atención No sé En fin amigos Dejen en los comentarios Y me aprecio a todos Soy Ruedo Ando Break Ruedan seguros Bye